Cuando uno modela en Fusión 360, siempre parte de un sketch o boceto. Esta vez vamos a trabajar con la herramienta de Offset, que el atajo directo en la letra O, si nosotros abrimos nuestra paleta, ahí está la herramienta de Offset. Lo que hace esta herramienta es copiar una geometría a una distancia, nada más que eso. Voy a trabajar con un ejemplo. Vamos a crear una figura compuesta. Por ejemplo, ahí. Entonces, cuando nosotros presionamos la tecla O o el icono directo, marcamos todo el perímetro de nuestra geometría o de nuestro boceto. Aparece un manipulador y el dibujo original se copia otra vez a una distancia que nosotros determinemos. Aparece en color rojo. Podría ser al exterior o al interior. Supongamos que lo dejamos ahí. Aquí se forma otro sketch basado en el primero que nosotros copiamos. Al tener esto, lo brinda la posibilidad de poder crear un sketch sobre ambas geometrías y se podría tener un perímetro. Bastante sencilla la herramienta. Veamos con otro ejemplo. Siempre con un sketch. Ejemplo acá. Offset. La figura. Podríamos dejar acá adentro. Extruimos. Y ahora podría yo extruir nuevamente el perímetro exterior. O. Podría extruir. El offset interior que nosotros modelamos. Se fijan. Esa sería la herramienta offset. Atajo directo. Tecla O. Projeto. Conducto. Gracias por su compañía. No.